Como Ministerio de Educación tomamos la decisión de que vamos a ampliar una semana más el descanso pedagógico. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a estar regresando a las labores educativas el 24 de julio. Pero creo que es importante más que todo destacar algo. No podemos quedarnos con las manos cruzadas tomando en cuenta los informes. Creo que es importante padres y madres de familia precautelar la salud de nuestras hijas, de nuestros hijos. Por eso trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Salud y con todo el equipo que conforma justamente esta comisión. Y desde ese punto de vista es importante más que todo que no bajemos la guardia. Sigamos utilizando los protocolos en la casa particularmente en este momento. Y así para que cuando ya pase esta semana del descanso pedagógico puedan retornar nuestras hijas, nuestros hijos sanitas, sanitos, para que en la escuela tengan esa energía de aprender con mayor facilidad. Y en eso es donde tenemos que trabajar de manera conjunta. Por eso pedimos a ustedes, hermanos, hermanos de la prensa, seguir socializando, ayudarnos en esta parte preventiva. Y creo que es importante más que todo trabajar en la parte preventiva. Porque la responsabilidad de la educación es de todas y de todos. La responsabilidad de la salud es de todas y de todos. Por eso estamos justamente tomando esa decisión. Conforme a este informe técnico que nos está presentando nuestra hermana ministra, como Ministerio de Educación, reitero, tomamos esa decisión de ampliar una semana más este descanso pedagógico en todo el territorio nacional. Para nuestros niveles inicial, primario, secundario, educación alternativa y especial. En educación superior, recién han salido hace una semana, entonces el veinticuatro van a estar retornando. Y todos estaremos retornando a las labores educativas el veinticuatro de julio. Aprovechemos las vacaciones. Clínica Prostacheck lanza la campaña de urología infantil con el 50% de descuento en ecografía abdominal o genital, examen de orina y consulta con el urólogo. Esto es importante para solucionar casos de niños que mojan la cama por las noches involuntariamente, mal de descenso testicular, falta de desarrollo genital, fimosis, infecciones urinarias, detección de tumores y otros. Campaña de urología infantil del 1 al 21 de julio con el apoyo de la Fundación JRG para cirugías gratuitas.